Claudia Claudia era una niña preciosa, muy querida, pero odiaba las palomas. Les echaba maíz a las gallinas y a los patos, cuidaba a los pájaros, amaba las flores. Pero a las palomas las azotaba con escobas y petardos. Se le apareció un buen día el hada madrina en el jardín y le dijo Si te comprometes a cuidar mis palomas, te haré rica. Y Claudia se dedicó a cuidarlas. Y en adelante, las palomas escupían esmeraldas. ¡Gracias! ¡Gracias!